Me levanté temprano para hablar Contigo sentado en la mesa Pero no bajas a desayudar Estoy sintiendo que te alejas Ya mis palabras para ti Yo sé que nada te interesa Si me acerco a besarte Me volteas la cabeza Oh no, no puedo vivir así Siempre llegas tarde a casa Y se te olvida Que tenías que dar calor a tu lugar Siento en la noche la necesidad De estar contigo sin reproches Pero soy dueño de la soledad Bajo mis sábanas te escondes Ya no me dejas descansar Estoy haciendo mis maletas Porque no puedo soportar Estos dolores de cabeza Oh no, no puedo vivir así Siempre llegas tarde a casa Y se te olvida Y se te olvida Que tenías que dar calor a tu lugar Oh no, no puedo vivir así Oh no, no puedo vivir así Busco yo la humedad Busco yo la humedad de tu cuerpo Entre mis sábanas calientes Busco yo la humedad de tu cuerpo Y se te olvida Y yo, y yo no puedo Dar amor sin recibir Dar amor sin recibir Dar amor sin recibir Nada, eso me niego Y yo, y yo no puedo Yo no te pido Que me bajes una estrella azul Solo que llenes con tu luz Todo mi tiempo Y yo, y yo no puedo Yo, y yo no puedo Yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo No sé decirte cómo fue Cómo de ti me enamoré Yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo El tiempo, el inflacable que pasó Tristeo ella nos dejó Yo te enseñaré Cómo es el querer Entre tú y yo Y soy dueño de la soledad Porque en la cama tú no estás Y soy dueño de la soledad Porque en la cama tú no estás